Andando en los cerros a un barranco extremo Ahí fui a parar Por un buen camino se dio mi destino Con Dios fui a topar No fue nada fácil la vida que tuve Intenté luchar Mis cinco sentidos no estaban activos No sé ni yo mismo dónde fui a parar Después de tres días desaparecido Reunión familiar Parientes y amigos con perros corrientes Fueron a buscar El tiempo en mi contra Era un fuerte aguacero mi rastro borró Rodeando el cerro y sin darse cuenta En medio estaba yo Me voy y me despido Gracias por la vida que Dios me brindó Ahora estoy contento y sin sufrimiento Sin dolor alguno Ahora estoy mejor Acabo el corrido Acabo una sangre Acabo una vida Acabo en la cima Caja de madera Un puño de tierra Que Dios los bendiga Los espero allá arriba